Piensa antes de actuar en Internet si tienes dudas o tienes miedo. So, TIC te va a enseñar a ser un superhéroe digital a través de la charla lúdica virtual en TIC Confío para niños entre 6 y 11 años. No entres solo en TIC. Robert TIC, oye, ¿qué harías si te envían mensajes malintencionados? A ver. So, TIC, pues yo le avisaría a mis padres. O a mi profe. O a algún adulto de confianza para que me diga qué hacer. Gracias por esa información. La familia son el primer entorno protector de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ve con tus padres, ellos podrán manejar la situación. Niños y niñas, al ingresar a Internet y a todo lo que les aporta, ustedes empiezan a ser parte del entorno digital. Por eso es muy importante que sean cuidadosos para que nada malo les pase ni a ustedes ni a sus amiguitos. ¡Ponte alerta! Porque con el uso responsable de las TIC van a ser los mejores ciudadanos y van a poder cumplir todos sus sueños. Sí, señor. Si alguien es víctima del ciberacoso, debe reportar en canales como, por ejemplo, teprotejo.org. Si desea solicitar la charla lúdica virtual en TIC Confío para niños entre 6 y 11 años, lo puede hacer a través de la página www.enticconfío.gov.com. Cuenta con nosotras. Si quieres ser un super TIC, ¡conéctate con la buena onda!